Música 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Yo quiero que sea mujer, pero espero que sea hombre, pero te va a salir mujer. Ya, vamos. Vengan a ganar los dos. Yo con la vidrio y nadie, ¿no? Yo con la vidrio y nadie, ¿no? No, Marta, tú también ya has contado. Al cuento de tres. ¡Vamos a tener los ojos! ¡Vamos a tener los ojos! ¡Vengan ya! ¡Uno! ¡No, no pinchas! ¡Dos! ¡Gro, bro! ¡Ten! ¡No! También yo fui a tener una caja enorme a mi casa. ¿Cómo te regalo? ¡Me voy, me voy! Se iba y yo decía, bueno, no sé nada, con payaso. ¡En coche, coche! Y de repente, yo no, primo, te quedas, vamos a abrir lo que no ha hecho. Yo no, primo, asustado. ¿No quieres ver el viento o no? ¡No! Había un juguete así, como cinco cajas adentro. Ahora sí. ¿Te salió el chambeador o no? Sí, te pasaste. ¿Te salió el chambeador? ¡No! 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 ¡No puedo! Yo藻 fue el churro. Ahí va a resultar la cajita así. Es carna. ¿Qué cosa hay ahí? Ecografía. ¿Qué más puedo ver? ¿Qué es esto? Qué suave ¿Qué es esto? Chachachacham Oh, qué es esto ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es lo que te da? Ya, ya metí a ver qué es Ahí está ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? No, nada Espérate, abre acá ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Tranquilo, tranquilo Un poquito blanco este hombre Quiero celebrar, ya Ahí está la bomba No voy a sentir que estaba arrojadito Celeste Celeste Celeste, varón Azul ¿Qué dice? ¡Hombre! ¡Hombre! ¡Bravo! ¡Hombrecito, primo! ¡Hombre! ¡Hombre! ¡Hombre, primo, ven! ¡Hombre! ¡Niño, pues! ¡Niño, ven! ¡Niño, ven! ¿A dónde voy? ¡A dónde voy? ¡Hombre, vem! ¡En dónde voy! ¡A dónde voy! ¡Hombre, ven! ¿Cómo se hizo? ¡Hombre, ven! ¡Hombre! ¡Hombre, ven! ¡Hombre, ven! ¡Hombre, ven! Adiós, Adiós, Adiós Un Roberto Molina más, qué susto por mi madre Felicidades, primo No hay Molina más Un brimis por mi hijo Por el jaleñito Edilberto Los Roberto son buena gente Salud, salud Quiero agradecer a cada uno de ustedes Muchísimas gracias familia Muchísimas gracias amigos Que han venido a su nueva visita que vamos a tener en el barrio Que es un integrante del barrio Que me agradecer sobrina, familia, hermana linda Que está hablando de mí Juancito igual tú También a mí agradecido por tu presencia Por ustedes amigos Ya igual Mi madrina igual Muchas gracias por tu presencia Por acompañarle a mi hijo Muchas gracias Felicidades hijo Te felicito Gracias Mami Gracias por la sorpresa Gracias por estar acá Y compartir esta noticia conmigo que es una noticia bonita la han tenido reservada esta noticia y difunda la noticia la abuela nueva que viene Roberto Salvador Salud 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 Ojos para mami ¿Y papi? Falta los papis Esa ha sido reina Ya no moleste Ese tío Esa ha sido reina No, el mío. 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 Siendo Dios. No, el mío. No, el mío.